¡Gracias! 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 A ver si se puede pasar la monta. Por favorcito No hombre el jinete ¡Se recontra presencia! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Se lo ha en tu lado! Espérame ¡Gracias! No se hagan bolas, no se hagan bolas Hay dinero con montones No se hagan bolas No se hagan bolas No se hagan bolas No, 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 no. No lo enfoque. 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 No hay que dejar. Vamos todos los patas. Abierto. Espérame. Espérame. Ahí está. Ahí está. ¡Aperta cortada! ¡Aquí se le fijaron! ¡Apíes! Nuevas trampas, arrancan, salida completa, salida perfecta Vamos a ver mis amigos, empieza tomando la delantera, el pata Aprieta por acá, el loretto, vamos a ver mis amigos Ya lo están viendo, esta bonita carrera, ahí está, señor Y esto es pata, la peor ahora ¿Verdad mi compa Caco? Con mi friend, jajay Del estado de Arizona, lo trajeron a trincheras Lo fino de este alazán, se nota por ahí donde sea El dueño de este caballo, es Antonio Bingochea Con la paterona famosa, lo jugaron de tapado Gritaban los de la yegua, el triunfo está asegurado Cuando cruzaron en la veta, muy feo se equivocaron Se empezó a ser muy famoso, también le ganó al polvito El capo estaba en la lista, lo derrotó en pitiquito Pero en Ituriz un día, se topó con el rayito Que el gallito iba muy mal, eso Antonio lo notó Jugó y perdió la carrera, el señor no se rasgó Porque allí mismo en el danse, la revancha la amarró En las fiestas de trincheras, fue la revancha esperada Los dólares al rayito, al dos por uno apostaban Mucha gente a la laza Cuadra JV Camarada, camarada, vente Así es, si es como ese Ya saben, este es uno de los finalistas que va a jugar por el 23 El 23 por allá en Santa Ana, Sonora, claro que sí, mis amigos Unas cuatro mil gargatas, gritaron, ya se vinieron El gallito se ve al frente, ningún fuetazo le dieron Y con tres cuartos de bestia, le quito al rayo lo fiero América y Scarlet